Aspectos del audio digital Digitalización Decibeles y audio digital Recapitulemos El sonido es una onda que viaja por el aire y comprime las partículas de éste. A esto se le llama presión sonora. Esa presión provoca vibraciones en el tímpano y de esta manera percibimos el sonido. El proceso de digitalización consta de cinco etapas. La primera es la captación, donde un micrófono capta una señal de audio y la convierte en una señal eléctrica. La segunda adaptación. Esta señal se amplifica o atenúa para encajarla entre dos valores. En este caso, entre menos cinco y más cinco voltios. Después viene la etapa de muestreo, en la que tomamos muestras de esta señal. La digitalización, que es convertirla propiamente en código binario. Y finalmente, la compresión. El micrófono es el dispositivo transductor que convierte la señal de presión sonora en la electricidad. A este tipo de señales se les llama analógicas porque varían imitando la forma de la señal de presión sonora. Una vez captada la señal, tenemos que almacenarla. Pero la onda sonora tiene infinitos detalles y nuestras memorias tienen una capacidad limitada. Para solucionar esto, utilizamos una técnica llamada muestreo, que consiste en tomar muestras en un intervalo predeterminado. A este intervalo le corresponde una frecuencia, que en nuestro caso es de 44,100 muestras por segundo. La frecuencia de muestreo debe ser lo suficientemente alta para poder reconstruir la señal a partir de las muestras. El teorema de muestreo de Nicky Shannon establece que la frecuencia de muestreo debe ser del doble de la frecuencia de la señal máxima a reproducir. Nuestro rango de audición va de los 20 a los 20,000 Hz. Por eso, esta frecuencia es el doble más un margen de error. Una vez obtenidas las muestras, hay que convertirlas en código binario. Un parámetro a considerar es el número de bits por muestra, llamado profundidad de bits. Los números binarios son potencias de 2. 2 a la 8 es 256 y 16 bits es 65,536. 2 a la 16. A más bits, mayor calidad y mayor tamaño del archivo. Imaginémonoslo como una escalera. Más escalones, mayor detalle. Con más muestras, capturamos más detalles de la onda sonora. Un CD tiene 65,536 escalones de cuantificación, que es lo que se consigue con 2 a la 16 o 16 bits. Las tarjetas de audio profesionales tienen hasta 24 o más bits. generalmente un CD nos da suficiente calidad para que los errores de cuantización no sean perceptibles por el oído humano. Aquí vemos como a mayor número de bits la señal se asemeja más a la onda analógica. El concepto relación señal-ruido establece la relación entre el ruido de fondo y la señal que queremos. El nivel de ruido se mide en decibeles, así como la señal, y aquí en esta tabla podemos ver el nivel de señal que nos produce cada uno de los niveles de cuantificación en bits. 98 decibeles suelen ser más que suficientes porque el ruido de fondo regularmente está entre los 30 decibeles y ya cuando nos empieza a molestar por los 120, entonces con 98 es más que suficiente, pero estos dos exceden ese parámetro y se obtiene más calidad. La etapa final es compresión. Vamos a calcular cuánto ocupa una canción típica de 4 minutos en un CD. Hay que tener en cuenta que es un sistema estéreo. 4 minutos por 60 son 240. Si cada segundo tenemos 44.100 muestras en 240 segundos tenemos más de 10.584.000 muestras. Ahora multiplicamos los 10 millones por 16 bits y luego por 2 porque son 2 canales y nos da unos 338 millones de muestras en bits. Resulta aproximadamente 42 megabytes. Hay que decir que existen varios sistemas de compresión, pero eso ya será nuestro próximo tema. y 21,000 m M M M M M Gracias por ver el video.